En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Un día más entonces de estos santos ejercicios, con grande ánimo y liberalidad, poniendo nuestro granito de arena para que el Señor haga la gran obra de convertirnos, de hacernos santos. Estamos en el día 11 de los ejercicios. Esta es una plática, es decir, no un punto de meditación, sino algo que nos forma, nos da información para hacer mejor los ejercicios puntualmente, y que nos ayuda también para el resto de nuestra vida. Vamos a tratar, en este caso, de las adiciones. Algo hemos mencionado en la segunda charla, vamos a explicar un poquito más. San Ignacio va a decir en el número 73, Adiciones para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que se desea. Adiciones es, obviamente, un agregado para hacer mejor el ejercicio, es decir, para rezar mejor, la media horita o la hora que recen, pero no solamente para eso es un poco más amplio, ¿no? Por eso dice, para mejor hallar lo que se desea. Es decir, es para mantener encendido ese fuego del fervor, que es tan importante. Pequeñas cosas, pequeños consejos. Recordemos, aquí está la mano de Dios, son cosas que involucran nuestra psiquis, digamos, que la conoce también el santo porque Dios se la ha dado a conocer y que nos ayudan muchísimo a aprovechar en los santos ejercicios. Estos, estas adiciones, en un ejercicio de 30 días, se cumplen a rajatabla, se intentan de cumplir lo mejor posible. Ustedes, y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, para que no piensen que estoy loco o más loco de lo que estoy, tienen que adaptarlo a la realidad de ustedes. ¿Se acuerdan cuando en la primera charla decíamos, bueno, esto que estamos diciendo ustedes, o su celda, para custodiar las paredes, bueno, este lugarcito de mi habitación, este momento del día, lo reservo para el Señor en la oración, adaptamos? Sí, yo no puedo adaptárselo a cada uno porque son varios, pero son importantes que entiendan el espíritu. A ver, esto que me dice San Ignacio, que en un ejercicio espiritual de 30 días se aplicaría a rajatabla, o casi a rajatabla, porque también cada uno lo va adaptando. ¿Cómo lo adapto yo en esta circunstancia puntual que estoy viviendo, haciendo ejercicios en la vida cotidiana, por internet, etcétera, con la realidad que cada uno de ustedes tiene? Pero es importante, repito, tomar el espíritu. Y no lo voy a, quizá lo voy a decir más de una vez a esto, porque si alguien toma el video comenzado, va a sonar medio fuerte algunas cosas, no, nada del otro mundo, pero sí que decir, ¿cómo nos pide el Padre que hagamos eso en la vida cotidiana? Bueno, repito, tomar el espíritu. Bueno, en San Ignacio, en el ejercicio espiritual de mes, nos pide que hagamos el examen de conciencia particular, que ya vamos a hablar de eso más adelante, sobre este tema de las adiciones. Es decir, cuando llega el mediodía y cuando llega la noche, el ejercitante se tiene que preguntar si cumplió estas cosas que San Ignacio le recomienda. Miren la importancia que le da entonces. El Padre Casanovas, a quien vamos a seguir sustancialmente, aunque no siempre lo mencionemos, pero sustancialmente todo este comentario es de él, un gran comentador de los ejercicios que ya hemos citado y seguiremos citando, va a decir que cuando el santo nos dice cuál es una de las causas de la desolación, parecido a la tibieza en este sentido, que ya vamos a hablar también más adelante de esto, dice, puede ser que tengamos desolación por ser tibios, tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. En esta misma primera semana nos ha dado San Ignacio unas adiciones, son estas que vamos a ver ahora, para mejor hacer los ejercicios y para mejor hallar lo que se desea. El mejor hacer y el mejor hallar es lo opuesto a ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Por consiguiente, la primera causa de hallarnos desolados, es decir, no tener ganas de ser santo, es como entonces va a decir San Ignacio, nuestra tibieza, pereza o negligencia en cumplir las adiciones con aquella amplitud e intensidad que San Ignacio se proponía. No olvidemos tampoco aquella disposición esencial con que debemos comenzar y continuar los ejercicios, que está en el número 20, que en todo lo posible deseemos aprovechar. Entonces, yo creo que ustedes ya lo han hecho al principio, cuando les dimos algunas recomendaciones, les invito ahora con este nuevo material que les doy, que revean un poquito lo que se han propuesto, si es que hace falta, y se propongan entonces, según estas reglas que vamos a ver, estas adiciones, aplicadas a la vida de ustedes, bueno, yo puedo hacer esto puntual, puedo ofrecer esto al Señor, como vamos para atrás lo que decíamos, bueno, no voy a ver los mensajes en el WhatsApp hasta que no haga la meditación si es a la mañana, para poner un ejemplo. Bueno, después me voy a examinar todas las noches a ver si realmente eso lo cumplí bien, porque es parte de hacer bien los ejercicios, y si bien hay lucha, hay combate, y el demonio no está contento con que haga los ejercicios, en ese sentido, sin embargo, a veces nosotros le ayudamos y no hacemos lo que tenemos que hacer, entonces no tenemos ganas de rezar, y se nos hace muy difícil, pero porque no estamos poniendo lo que está de nuestra parte, entonces una buena manera para darnos cuenta que estamos poniendo lo que está de nuestra parte para hacer bien los ejercicios, es, además de hacer el ejercicio, estas pequeñas cosas que ustedes mismos van a ir adaptando y lo que puedan, según las circunstancias, la edad y todo lo que conviene a la vida de ustedes, puedan aplicar generosamente para hacerlos con más frutos. El padre Casanova, hablando de estas adiciones, va a decir, documento, se lo llama documento para distinguirlo de las meditaciones, son diez en total, diez veces que habla de adiciones a Ignacio porque va adaptando estas a las distintas semanas, documento importantísimo de cuya observancia depende en gran parte el fruto de los ejercicios. El amigo padre Casanova va a decir, es muy interesante, que más allá de la cantidad de días de los ejercicios, que por supuesto es importante, haciéndolo en retiro también es importante, también ayuda, sin embargo, dice él muchas veces lo que más ayuda a sacar frutos de los ejercicios es la disposición de cada uno. Si le ponemos ganas, si realmente nos entregamos al Señor, bueno, el que sea por internet, el que sea en la vida cotidiana, se puede hasta suplir con esas ganas, con esa intensidad, que a lo mejor estaríamos en retiro, pero no le ponemos esas ganas y no alcanzamos tanto fruto como el Señor nos puede dar en esta oportunidad. Vamos entonces, sí, ahora a las adiciones. Estamos en el número 73 y siguientes. Yo las primeras las voy a nombrar rapidito porque ya las mencionamos cuando en el día 2 de los ejercicios dimos el método para hacer oración. Nos decía el San Ignacio en la primera adición que después de acostados pensemos un minutito por espacio de un Ave María, a qué hora me voy a levantar y aquí resumiendo el ejercicio para el último pensamiento entregárselo al Señor. No más allá que lo puedan, sin duda que es de provecho, sobre todo si hacen la meditación el otro día de la mañana, pero se puede hacer un último pensamiento de lo que se está tratando en el ejercicio y también dedicar el último pensamiento al Señor. la segunda adición habíamos visto que cuando nos levantamos repito, siempre que puedan que lo dé el estado de vida, etcétera, mientras me levanto y demás me lavo los dientes, me peino, esto, lo otro, ir pensando si es que la meditación la hago a la mañana qué meditación voy a hacer y resumiendo y preparándome entonces para cuando llego a hacer la meditación o si voy a escuchar la meditación nueva, bueno, entonces ir haciendo clima de la importancia de la oración, alguna idea que me viniera de las meditaciones a hecha, ir preparándome como un calentamiento, eso ayuda mucho, pero San Ignacio incluso nos trae que yo al principio no lo dije porque todavía no estábamos en esta primera semana, algunos ejemplos de qué uno puede hacer cuando se está levantando para poder prepararse mejor para rezar en esta primera semana que meditamos de los pecados, las otras vamos a cambiar las adiciones como vamos a ir indicando. Dice el santo entonces cuanto me despertare no dando lugar a unos pensamientos ni a otros advertir luego lo que voy a contemplar en el primer ejercicio trayéndome en confusión de mis tantos pecados poniendo ejemplos así como si un caballero se hallase delante de su rey y de toda su corte avergonzado y confundido de haberle mucho ofendido de quien primero recibió muchos dones y muchas mercedes asimismo en el segundo ejercicio haciéndome pecador grande y encadenado es a saber que voy atado como en cadenas a aparecer a presentarme delante del sumo juez eterno trayendo el ejemplo como los encarcelados y encadenados ya dignos de muerte parecen se presentan delante de su juez temporal y con estos pensamientos vestirme o con otros según subiecta materia según lo que se vaya a tratar repito adaptarlo por ejemplo si ustedes van a hacer la meditación a las 11 de la mañana y entonces están volviendo a hacer compras y van en el coche en el auto o en lo que sea y saben que llegan a la casa y van a hacer la meditación bueno en ese trayecto van pensando algo por el estilo todas estas cosas ayudan muchísimo y es lo que hace posible que uno pueda estar un mes en el caso de hacer el mes en retiro nada más que rezando cuando hice ejercicio la primera vez de un mes decía que había sacado a la cuenta 9 horas de oración con exámenes y todo más la misa y el rosario y 9 horas de meditación con los exámenes y la preparación cuando hice de nuevo que 9 horas todo el día uno está pensando en Dios en las cosas de Dios ¿cómo se puede hacer? por estas adiciones por estas ayudas adáptenlo por supuesto a la realidad pero bueno ¿cómo hacemos para perseverar toda la cuaresma con estos ejercicios? bueno pongan estos medios que son las adiciones que nos regala el santo la siguiente la tercera adición nos va a decir el santo esa preparación próxima delante del lugar que tengo que rezar de elevar la mente y pensar en Dios que me mira etcétera como ya lo vimos unos segunditos unos 15 segundos el espacio de un padre nuestro dirá él también la cuarta adición ver el tema de la posición bueno ya lo hablamos no quiero alargar porque de suyo esta plática es un poco larga la posición que más me ayude para hacer la meditación y después me sugiere hacer el santo el examen ahora sí la sexta edición que esta no la vimos en el número 78 va a decir el santo no querer pensar no querer pensar no querer pensar en cosas de placer ni alegría como de gloria resurrección etcétera porque para sentir pena dolor y lágrimas por nuestros pecados estamos en la primera semana impide cualquier consideración de gozo y alegría más tener delante de mí quererme doler y sentir pena trayendo más en memoria la muerte el juicio esta edición tiene que entenderse bien por supuesto que no estamos hablando de una angustia que nos quite la paz ya aclaramos eso cuando hablamos de la regla y discernimiento estamos buscando la paz en los ejercicios pero nos pide el santo para mejor hallar lo que deseamos que siempre el objetivo tener entonces nuestro entendimiento apartado de los pensamientos que me pueden dar alegría aunque sea una santa alegría porque pensar en el motivo de gloria en el cielo en Jesucristo resucitado está muy bien y hay momentos que hay que pensar en eso y nos va a dar San Ignacio esos momentos pero aquí en este momento de los ejercicios conviene pensar en cosas que nos ayuden al dolor de los pecados repito con mucha paz y demás y tengamos presente que en nada contradice esto tampoco la alegría que uno tiene que manifestar al prójimo en el material que ofrecemos extra en este día los textos van un poco a eso a saber que uno tiene que vivir alegre entonces si estoy con otra persona al tiempo que comparto tengo que estar lo más alegre que pueda como siempre tratando de dar alegría a la persona con la cual vivo pero así todo se puede tomar esto lo que el santo me pide porque uno puede estar con una alegría serena no una alegría tan jocosa aún en el trato con los demás bueno tanto cuanto ir tomando estas ideas para aprovechar mejor la séptima edición privarme de toda claridad va a decir el santo para el mismo efecto cerrando ventanas y puertas al tiempo que estuviese en mi habitación si no fuera para rezar leer y comer también lo mismo tanto cuanto obviamente que si vivo con otra persona y no estoy haciendo escarcito va a ser difícil obviamente que esta regla en la vida cotidiana es complicada pero podemos tomar el espíritu y decir bueno lo mejor si hago la meditación con mucho la ventana abierta un sol un paisaje hermoso bueno voy a cerrar un poquito para para meterme más en lo que estoy meditando que es el pecado tomar el espíritu y en lo que pueda uno en conciencia ante Dios tratar de aplicarlo si no se puede aplicar en nada con toda tranquilidad la edición la dejamos simplemente como algo interesante algo que nos nos ayude a comprender un poco más los ejercicios en general por eso el mismo santo va a decir en otro lugar de los ejercicios tanto cuanto sintiere que le puede aprovechar y ayudar tanto cuanto en cuanto el ánima piensa que conjetura o conjetura que le puede ayudar son dos hitas casi iguales dos números distintos bueno pero repito aunque hago todas estas declaraciones para que no piensen que tienen que ser monjas y monjes de clausura sin embargo no quita eso en absoluto que tienen que ser generosos con el Señor y poner de lo que está de la parte de cada uno de ustedes para para dar fruto para para poner repito ese 0,000 0,01% que tenemos que poner en ese misterio de la libertad y la gracia para que el Señor obre nuestra santificación se trata acaba de decir el padre Casanovas de crear en nosotros poco a poco el hábito de saber hacer que las cosas naturales que nos rodean nos hablen un lenguaje espiritual ciencia en verdad difícil que algunos poseen como un don natural y que los santos adquieren con el auxilio de la gracia sobrenatural de un modo más elevado y perfecto nunca como los ejercicios se haya el alma tan bien dispuesta para un trabajo como este la octava edición va a decir San Ignacio no reír ni decir cosa motiva a risa quiere el santo va a decir el padre Casanovas que los ejercicios estén revestidos de una seriedad externa matizada con la alegría o tristeza interior yo puedo estar con una seriedad externa y con una alegría y un gozo muy grande en momentos que el santo me va a imitar esa alegría y una grande alegría acá me piden la primera semana cierta seriedad externa repito teniendo en cuenta el prójimo obviamente que uno tiene que la caridad está primero pero además una tristeza interna tristeza la única buena tristeza por el pecado envuelta de la paz confiando en la misericordia de Dios etcétera como ya hemos dicho es una manera muy buena esta de ir educando los sentimientos los sentimientos se educan desde adentro y desde afuera desde lo interno por medio de las ideas convenientes y que elevan y desde afuera por medio del control de los actos todo esto va educando el sentir también y en este sentido de algún modo nos puede ayudar por ejemplo como se vivía antes socialmente y como se vive ahora en algunas familias tendría que ser en todas las familias católicas un viernes santo un viernes santo antes al menos no se podía poner música fuerte no se podía andar gritando por la casa y cantando por afuera porque porque viernes santo porque estamos recordando algo tan importante como la muerte del señor y bueno no hace falta que lo explique de algún modo cambiando lo que haya que cambiar adaptando lo que haya que adaptar etcétera hacer lo mismo en estos ejercicios especialmente la primera semana y después ir acomodando a lo que sigue en las siguientes la novena edición dice el santo antes ya de pasar a las ediciones propias de la penitencia refrenar la vista excepto al recibir o al despedir la persona con quien hablare en el caso de los ejercicios una persona que me trae la comida que me predica que bien en el caso de ustedes bueno tengamos en cuenta aquello que decíamos estoy guardando estas paredes por amor a Jesucristo el lugar ese que me pongo rezar en ese lugar esto es mío este tiempo es para Dios este es mi lugar y en ese momento de la oración refrenar la vista lo más que se pueda en el sentido de que bueno si el lugar es adecuado ya no hace falta refrenar tanto incluso las imágenes que tengo que han enviado tan hermosas ayudan cierto pero después el resto del día por un lado esto ayuda a ordenar las miradas para dejar de lado obviamente las miradas pecaminosas y las miradas curiosas que tampoco nos ayudan a la vida espiritual pero incluso uno puede en estos días de ejercicio el resto del día mortificar la vista y no mirar aquello que sería lícito y no me haría ningún daño mirar uno puede no mirarlo por amor de Dios ya sea en la vida cotidiana ya sea no sé alguien que tenga alguna algún gusto de mirar no sé algún videito de algo una mujer de cocina de esto de lo otro de deporte algún varón o como sea cada uno nadie se me va a ofender cuando digo mujer varón digo a una mujer que le guste el deporte también a un hombre que le gusta la cocina no hay problema bien entonces puedo ofrecerle al Señor este tiempo de cuaresma no mirar no mirar esas cosas que son buenas lícitas pero se las ofrezco al Señor para mayor fruto para mayor provecho de estos santos ejercicios por último el tercer punto en realidad este punto también se divide explicando un poquito más pero el tercer gran punto es la penitencia que habla San Ignacio en la décima edición la décima edición entonces es penitencia la cual se divide en interna y externa interna es dolerse de sus pecados con firme propósito de no cometer aquellos ni otros algunos la externa o fruto de la primera es el castigo de los pecados la santidad tiene dos alas una es la oración y la otra es la penitencia no se puede volar a Dios sin las dos por supuesto que la penitencia interna es la más importante como vamos a ver el Señor va a decir en Lucas 13 3 si no os convertís todos igualmente pereceréis el texto del evangelio en griego la lengua en la cual fue escrita dice exactamente si no cambiáis de mente la metanoia y está hablando de esto de esta conversión pero la vulgata que la traducción oficial de la iglesia en latín va a traducir si no hacéis penitencia todos igualmente pereceréis ¿por qué? porque está hablando de la penitencia interna y del arrepentimiento de los pecados pero también estamos vamos a ver como hay una relación muy estrecha como San Ignacio nos va a mostrar entre la penitencia interna y la externa en la penitencia interna están haciendo bastante con estos ejercicios en las meditaciones que son fuertes sobre el pecado buscamos arrepentirnos bien no voy a decir mucho más que eso porque ya lo estamos haciendo ahora hay que entender la importancia que tiene eso va a decir San Juan Pablo II segundo que en el dolor que uno tiene del pecado comparte de algún modo el dolor de Cristo en su pasión y el dolor del mismo Dios cuando se arrepiente de alguna manera de haber creado al hombre va a decir el Papa la conciencia es también fuente de remordimiento el hombre sufre interiormente por el mal cometido y se pregunta ¿no es este sufrimiento como un eco lejano de aquel arrepentimiento por haber creado al hombre que con lenguaje antropomórfico o sea como si Dios fuera un hombre el libro sagrado atribuye a Dios de aquella reprobación que inscribiéndose en el corazón comillas varias palabras de la trinidad en virtud del amor eterno se realiza en el dolor de la cruz y en la obediencia de Cristo hasta la muerte cuando el espíritu de la verdad permite a la conciencia humana la participación de aquel dolor que viene mencionando entonces el sufrimiento de la conciencia es particularmente profundo y también salvífico pues por medio de un acto de contrición perfecta se realiza auténtica la conversión del corazón es va a decir el Papa la metanoía evangélica a un paréntesis en unos días más vamos a hablar en la próxima plática de la confesión la confesión general que propone San Ignacio ya si quieren confesar por supuesto incluso ya han preguntado porque obviamente es a lo que nos invita San Ignacio naturalmente pero vamos a hablar un día puntualmente de esto de la confesión general que es muy provechosa hacer en ejercicio vamos entonces ahora a la penitencia externa penitencia interna el arrepentimiento de los pecados la penitencia externa es va a decir San Ignacio perdón vuelvo un poquito penitencia interna es arrepentirse de los pecados y también firme propósito de no caer en ellos en lo cual uno puede medir hasta qué punto estoy arrepentido y hay que tener cuidado entonces de nuestras confesiones porque si me confieso y caigo me confieso y caigo me confieso y caigo es cierto que me tengo que seguir confesando no estamos diciendo que pero hay veces que puede haber falta de propósito de enmienda no cambio nada me confesé me arrepentí sí creo que sí pero no cambié nada si yo no cambio nada en mi vida como dice Einstein por ahí es imposible esperar distintos resultados si uno no cambia lo que viene haciendo lo dice mejor pero entonces analizar analizar si estoy arrepentido por el propósito de no volver a caer que repito mil veces caes mil te levantas y nos confesamos mil veces hace falta pero tratemos de que sea arrepentimiento sincero ante Dios buscando las causas y tratando de poner remedio bueno entonces la penitencia externa va a decir el santo es fruto de la primera de la interna del arrepentimiento y castigo de los pecados cometidos hay una relación entre la penitencia interna y la externa por un lado la penitencia interna me lleva a la externa a hacer mortificación es una cosa natural que me tiene que brotar y si no me brota quizás estoy rezando un poco mal es bueno preguntárselo va a decir San Vicente de Paul el que tiene en poca estima las mortificaciones corporales penitencia externa so pretexto de que las interiores son mucho más perfectas muestra bien en las claras no ser mortificado ni interior ni exteriormente clarísimo además de ser fruto la externa de la interna también es causa es decir que nuestras penitencias externas ayudan a la penitencia interna ayuda a alcanzar ese fruto de conversión de arrepentimiento que tanto bien nos hace y tan importante es vivimos en un mundo que no quiere saber nada de la penitencia nada absolutamente nada no se falta ni documento vivimos en el mismo mundo todo está hecho para que haya confort en todo que uno no sufra nada ni frío ni calor ni hambre ni sueño nada nada todo todo así nos educa este mundo y bien y si bien no hay que volver a la edad media en sentido que las comodidades que Dios nos ha dado por medio de lo que ha progresado el hombre son buenas sin embargo a todo esto se le aplica el tanto cuanto entonces tenemos que aprender en algunas cosas a mortificarnos porque si no nos mortificamos no vamos a poder vivir esta penitencia externa que nos pide San Ignacio va a decir San Juan de la Cruz si en algún tiempo alguno le persuadiere sea prelado u otro cualquiera si prelado un obispo un abad alguna doctrina de anchura aunque le confirme con milagros no la crea ni abrace sino más penitencia y más deshacimiento de todas las cosas y no busque a Cristo sin la cruz en otro lugar el santo muestra esta imagen tan plástica como suele tener el tanta San Juan de la Cruz quien a Dios busca queriendo continuar con sus gustos lo busca de noche y de noche no lo encontrará aquel en cambio que lo busca mediante las buenas obras y el ejercicio de la virtud dejando el lecho de sus gustos y sus placeres lo busca de día y entonces lo encuentra porque lo que no se encuentra de noche si se descubre de día y comenta San Ignacio entonces los tipos de penitencia externas más comunes en primer lugar nos va a decir el santo penitencia en el comer recordemos que es un buen tiempo estamos en cuaresma que mejor tiempo además de hacer ejercicio para hacer penitencia en el comer primera manera es acerca del comer estoy en el número 83 es a saber cuando quitamos lo superfluo no es penitencia sino templanza penitencia es cuando quitamos de lo conveniente yo me comía tres platos así y ahora me voy a comer uno y medio supongamos y bueno es que soy muy penitente soy templado y miren lo que dice acá y cuanto más y más mayor y mejor es doloroso solo que no se corrompa el subiecto es decir que que pueda yo seguir con las actividades que tengo que hacer que no me ni se siga enfermedad notable San Ignacio ha sido una penitencia impresionante no voy a citar acá tantas cosas de él simplemente también por cuestiones de tiempo ya la vamos a ir viendo pero también por eso él se enfermaba después él mismo va a decir que se le fue un poco la mano por ver las cosas que él hacía entonces después consejas un texto que no puedo citar porque se haría muy largo aconseja entonces la moderación pero la moderación que él aconseja nosotros no llegamos ni siquiera esa moderación digo lo que voy que no nos quede la idea es yo tengo que ser moderado entonces no hago penitencia o simplemente me privo de este gustito no hay que hacer penitencia en el comer son cosas de muchísimo provecho con todas las adaptaciones que ya aclaré varias veces cuando ayunéis dice el señor no pongáis cara triste Mateo 6.16 ¿por qué dice eso el señor? porque en ese tiempo la penitencia igual que los primeros cristianos y sobre todo los viernes era no comer ni beber nada durante todo el día eso era un ayuno en ese tiempo cuando la iglesia ahora nos manda a ayunar es hacer una sola comida fuerte al día después bueno tomo un té alguna fruta pero una comida fuerte eso es el ayuno pero uno puede hacer más obviamente con la prudencia del caso según la edad que cada uno tiene recuerdo en ese sentido la obligación que tenemos de la abstinencia de carne los viernes por lo general el código de derecho canónico no hace distinción en algunos países tampoco la conferencia de Piscopalace por ejemplo en Argentina no hace distinción entre viernes de cuarema o viernes del resto del año aquí en España sí se hace una distinción bueno ahí pongo un texto que pueden leer con provecho una nota al pie del pdf a lo que voy es que está mandado por el código de derecho canónico a hacer abstinencia de carne todos los viernes del año es cierto que en cuarema le damos un poco más de fuerza pero porque a las conferencias de Piscopal por lo general como digo en Argentina permite ofrecer otra cosa abstenerse de bebidas alcohólicas hacer una obra de misericordia bien pero si uno puede no comer carne no tendríamos que comer carne los viernes o sea que íbamos a hablar de santidad de mortificación si no puedo ofrecerle eso al señor y bueno si tengo que comer porque voy a comer la casa de alguien o porque bueno entonces se ofrece otra cosa al menos de las conferencias de Piscopal lo permiten que debe ser en mayor cantidad de lugares pero a lo que voy es que no podemos no comer carne un viernes comer pescado comer hace muy bien el ayuno hace muchísimo bien el ayuno eso que estoy hablando de no comer carne es abstinencia ayuno es pasar hambre un rato de hambre no hace mal a nadie recordemos estamos en cuarema Jesús tuvo 40 días sin comer no es eso algo simbólico estuvo 40 días sin comer y Jesús tenía un cuerpo como el nuestro y de hecho hay gente que lo hace a eso no le voy a poder ofrecer al señor estar unas horas sin comer y van a ver que cuando lo hagan el fruto que se sigue de eso es tan grande que después cuesta menos porque los frutos espirituales muchas veces van con esa generosidad que uno tiene en privarse de las cosas de las cosas que son lícitas estamos hablando en este caso por supuesto comer San Juan Pablo II ayunaba no comía antes de una ordenación era un hombre por supuesto penitente y en cuaresma bajaba al menos 10 kilos yendo una vez a comer el cadenal Cafarra esto ya lo conté en otro si ya lo han escuchado ya me lo cuento porque las monjitas que lo recibieron al cadenal le contaron esto que el papa bajaba mucho de peso dígale al santo padre que coma un poco más porque entonces estaban comiendo el papa comió muy poquito y dejó el plato entonces el cadenal Cafarra le dice su santidad coma más la iglesia necesita un papa fuerte y el papa golpeando la mesa la iglesia necesita un papa santo no un papa fuerte bueno habrán hablado de fútbol después habrá cambiado de tema del cadenal obviamente que no hace falta que nosotros bajemos 10 kilos en la cuarema pero el espíritu porque uno puede pensar bueno San Ignacio hace 500 años lo mismo la naturaleza humana hace 500 años es la misma que ahora Juan Pablo II murió hace poco un hombre de muchísima actividad bueno y ahora con la pandemia en encierro hemos engordado todos bueno es una buena oportunidad para bajar de peso obviamente no ese es el motivo pero también viene bien bien entonces algún sacrificio que puedan hacer bueno algo habíamos dicho al principio pero bueno es un buen momento para repensarlo y con la meditación de los pecados a veces uno es más generoso también ¿qué le voy a ofrecer al Señor en esta cuarema? ya pasó más de una semana de que empezamos si es la última ¿qué le quiero ofrecer? cuando llegue el domingo de resurrección ¿qué me hubiera gustado entregarle al Señor con respecto a esto? en el dormir segunda cosa en la cual San Ignacio nos sugiere hacer penitencia dice cerca del modo de dormir y asimismo no es penitencia quitar los superfluos de cosas delicadas o moles o así muy suaves muy agradables mas es penitencia cuando en el modo se quita de lo conveniente y otra vez y cuanto más y más mejor solo que no se corrompa el subiecto ni se siga enfermedad notable ni tampoco se quite el sueño conveniente si quizás no tiene hábito vicioso de dormir demasiado para venir al medio o sea si yo tengo hábito vicioso de dormir de más entonces por ahí me viene bien dormir un poco de menos para poder encontrar el justo medio ¿cómo hago para saber cuánto me hace falta dormir si nunca duermo un poco de menos bien en ese sentido ahora si no tengo hábito de dormir de más no tengo que quitar tiempo al sueño porque hace falta estar descansado para todo lo que tenemos que hacer en el día está bien si uno puede a lo mejor hacer un sacrificio en el modo de dormir no tan cómodo bueno en fin no voy a hablar de detalles de esto cada uno puede ver que sacrificio puede ofrecer si es que le puede ofrecer al señor algún sacrificio en este sentido Tanta Teresa no se daba el sueño ella cuando no estaba tenía que ir a un lado o otro para visitar los monasterios y demás y tenía que dormir en otro lugar que no era su celda se buscaba una madera y se lo ponía en su cama para no dormir cómoda San Juan Pablo II dice el procurador de su causa de beatificación de canonización y a menudo pasaba la noche tumbado en el suelo el ama de llaves que tenía en Cracovia se dio cuenta de ello pese a que el arzobispo en ese tiempo el arzobispo deshacía la cama para disimular cuando estuvo el Papa en Salta en Argentina en la visita no durmió o rezó toda noche y durmió en el suelo porque la cama estaba perfectamente igual que la habían dejado y la mujer que había preparado todo como un decorado sobre la cama sabía que si el Papa hubiera dormido no hubiera podido dejar todo como de hecho estaba repito tanto cuanto ya puede ser que uno se proponga en esta cuarema y que ya esté bien la conciencia de cada uno y el minuto heroico bueno suena el reloj o el teléfono lo que sea me levanto me levanto o me levanto pongo lejos para que me tengan que levantar y no me vuelvo a acostar bueno ya puede ser un buen ofrecimiento con respecto al sueño cada uno ve cada uno ve con generosidad lo que el Señor el Espíritu Santo le va mostrando tercera manera dice San Ignacio dar dolor sensible a la carne dice el cual se da trayendo silicios o sogas o barras de hierro sobre las carnes flagelándose o llagándose y otras maneras de asperezas y acá el padre se volvió totalmente loco leo lo de San Ignacio y lo comento leo y lo comento pero empiezo comentando de lo que dice el procurador de la causa de San Juan Pablo II tal y como pudieron oír los miembros de su entorno tanto en Polonia como en el Vaticano Karol Wojtyla se flagelaba en su armario en medio de las túnicas tenía colgado un cinturón especial para pantalones que utilizaba como látigo y que se llevaba siempre a Castel Gandolfo o sea cuando iba de vacaciones también lo llevaba completo en mi carne lo que falta los padecimientos de Cristo en favor de su cuerpo que es la iglesia escribió San Pablo en la carta a los Colosenses 1.24 Karol Wojtyla convirtió estas palabras en un elemento clave de su testimonio de fe cuando sufría mucho por ejemplo en las fases posoperatorias solía decir hay que reparar todo lo que tuvo que sufrir el Señor Jesús lo mismo repetía en las horas extremas de su enfermedad cuando tenía sed y no se le podía dar de beber y en este sentido entonces otra vez hablando de la adaptación que tenemos que tener le puedo ofrecer algo al Señor de este tipo de sacrificio por ejemplo lo vamos a bañar y nos damos un chapuzón con agua fría al principio o al final por ejemplo para decir algo como habíamos dicho creo antes había santos que le ponía una piedrita en el zapato o ya los dolores que ya tengo si mi cuerpo tiene dolores porque ya pasan los años las incomodidades las inclemencias las encargo de otra manera no me quejo las agradezco al Señor las entrego es decir las sublimo las sublimo las ofrezco hay muchas maneras de ofrecer pequeños sacrificios en nuestro día que ya están dadas por la vida y a veces no las aprovechamos pero a veces incluso podemos ofrecer alguna más también por supuesto es un sacrificio de este estilo estar en esa hora de oración o también escuchar esto quizás quisieran estar haciendo otra cosa bueno por eso yo simplemente comento lo que está el santo y lo dejo obviamente a lo que ustedes vean en conciencia pero no puedo no dejar de decirle estas cosas que son de mucho provecho y uno ha podido también escuchar testimonios de cómo de esta generosidad se dan grandes frutos y si tienen alguna duda y quieren preguntarle a un particular bueno para eso están los sacerdotes ayudando con las consultas y demás porque obviamente ya en casos particulares se contesta en casos de manera particular pero hay que ser generosos con el Señor motivos para hacer penitencia un punto más entonces en primer lugar San Ignacio nos va a hablar de la satisfacción de los pecados estamos en el número 87 la primera nota son notas que pone al final de estas adiciones es que las penitencias externas principalmente se hacen por tres efectos primero satisfacción de los pecados pasados ya hablaremos un poco más pero nosotros tenemos que entender tener presente que en el pecado hay lo que se llama la pena y lo que se llama la culpa la culpa es lo que el Señor perdona cuando me arrepiento de manera perfecta como la contrisión o sobre todo en la confesión pero la pena o el reato de pena es esa aquella deuda que me queda con el Señor por el pecado cometido aquella reparación al corazón de Cristo herido por mi falta se da en el plano civil que una persona falta en algo y tiene que resarcir a la justicia porque para mantener un orden en este caso con más razón como si yo me peleo con el vecino cuando se va de vacaciones le quemo la casa y mientras él está volviendo me arrepiento me doy cuenta que me equivoqué ahora llega el vecino yo le lloro pidiéndole perdón él me perdona pero sería de mi parte algo por supuesto que está fuera de todo sentido como decirle bueno gracias por el perdón y me voy a mi casa y lo dejo así con la casa toda quemada en el sentido común que uno además del perdón obtenido y la amistad que quizás está la amistad más firme que antes porque me ha visto llorar mi vecino porque éramos amigos de toda la vida qué sé yo bueno yo voy a ver le voy a apestar a mi casa que venga a mi casa a vivir le voy a ayudar a pintar o si tratamos mal a un ser querido no solamente le pedimos perdón sino después le mostramos más cariño más afecto para mostrar que estamos arrepentidos es algo natural bueno también así natural surge que cuando uno ofende a Dios busca no solamente que el Señor me perdone que es la culpa sino también la pena que es todo lo que viene involucrado en esto reparación y lo que dice también el Papa que leímos recién hay que reparar todo lo que tuvo que sufrir el Señor Jesús Dios hizo hombre tiene un corazón humano misteriosamente sufre es un misterio como Cristo estando ya en la gloria porque está en la gloria sufre nuestros pecados sufre hacia los vivos de los santos si el Papa Pío XI en una encíclica sobre la reparación del corazón de Jesús hablando de esto como hay que reparar el corazón de Jesús sufriente si Jesús está en el cielo y dice cita para responder esto a San Agustín y dice dadme un alma que ame y entenderá lo que digo es decir que la respuesta de esto viene no tanto por la inteligencia sino por el amor es el amor el que ayuda a comprender lo tenemos por ejemplo a un San Francisco Marto tan pequeñito como era y él quería consolar a Cristo y quería consolar a Cristo y pasaba horas rezando porque quería consolar a Cristo y ofrecía sacrificio porque quería consolar a Cristo y así lo vemos en otros santos los santos son la norma para nosotros por eso entonces bien y si nosotros llegamos a reparar todos nuestros pecados en la vida bueno no pasamos por el purgatorio porque el purgatorio está justamente para eso quedó algo en deuda por decirlo de algún modo entonces tenemos ese tiempo de purificación antes de entrar al cielo y como dicen los teólogos como dice Santo Tomás por ejemplo los sufrimientos del purgatorio son mayores que los de aquí en la tierra porque son de otro orden son sobrenaturales entonces satisfacción de los pecados pasados en segundo lugar para vencernos a nosotros mismos diría el santo eso es a ver para que la sensualidad obedezca a la razón y todas las partes inferiores estén más sujetas a las superiores somos cuerpo y alma entonces nuestro cuerpo sobre todo digo hablando de los sentimientos tiene su vida propia es decir su movimiento es propio y su bueno no hace falta explicar ¿no? cada uno vive dentro de uno y sabe la lucha que tiene bien si yo quiero que mis sentimientos mi sensualidad me obedezca hace falta la penitencia ¿por qué? porque es la manera en el cual la parte superior nuestra que es la inteligencia la voluntad lo espiritual ayudado por la gracia por supuesto pone en orden y somete a servidumbre al cuerpo y si yo me acostumbro en mi vida a privarme de lo lícito obviamente que va a ser más fácil privarme no caer en lo ilícito si supongamos que llego hasta aquí espero acá está el borde de la mesa no sé si se ve ahí el borde de la mesa siempre llego hasta el borde de la mesa al borde digo del precipicio y no me caigo porque justo me freno como sería al borde del pecado no peco pero ahí estoy bueno si un día me freno un kilómetro antes de caer al precipicio es más difícil que me caiga entonces si yo soy capaz repito de privarme y hagan la prueba un día que que se hace ayuno es un día donde muy difícilmente puede haber tentaciones de otro tipo tentaciones contra la carne de la concupiscencia tentaciones incluso tengo problemas en hablar de más no puedo contar una lengua un día que me freno en algo lícito como es la comida también voy a tener más fuerza para por eso el señor va a decir en Mateo 16 24 si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y me siga ejercicios espirituales para vencerse a sí mismo hay que empezar ahora en los ejercicios si no me venzo ahora en los ejercicios bastante más difícil va a ser vencerme después ejercicios cuaresma etcétera entrad por la entrada estrecha dice el señor porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la vida a la perdición perdón y son muchos los que entran por él después va a decir que angosto es la entrada y estrecha el camino que lleva a la vida y son pocos los que entran por ellos por eso generosidad en este sentido con nuestro señor el cantacismo de la iglesia católica una frase hermosísima para meditar dice la alternativa es clara o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado cuando uno no refrena las pasiones no se mortifica parecería que la tentación es la carne y del mundo y del demonio que va ahí a encontrar la felicidad o la libertad y lo que encuentra es la esclavitud las pasiones nos esclavizan las pasiones de suyo no tienen un freno en el sentido de que quieren más y más y más y nunca hay un basta hasta aquí llegó no por eso nos van esclavizando si no nos mortificamos va a ser muy difícil cumplir la voluntad de Dios que es lo que buscamos con estos ejercicios va a decir así el padre Casanovas la vida y la doctrina espiritual de San Ignacio pueden muy bien condensarse en esta fórmula que encierra los dos elementos contenidos en el fin de los ejercicios y en el de las elecciones continua mortificación para llegar a la continua unión con la voluntad de Dios hermosa frase me mortifico para estar bien dispuesto para hacer la voluntad de Dios porque muchas veces no la puedo hacer porque no estoy mortificado por último nos va a decir San Ignacio que la tercera cosa por la cual se puede hacer penitencia se debe hacer penitencia es para buscar y hallar alguna gracia o don que la persona quiere y desea así como si desea haber interna contrición de sus pecados o llorar mucho sobre ellos o sobre las penas y dolores que Cristo nuestro Señor pasaba en su pasión o por la solución de alguna dubitación duda en que la persona se halla quiero alcanzar una gracia si tengo que pedir con confianza a Dios por supuesto pero si a esa súplica le agrego la penitencia obviamente esa súplica tiene más eficacia porque estoy poniendo más de mi parte y a Dios obviamente no le es indiferente que yo ponga ese otro medio para alcanzar la gracia que me quiere otorgar en el pdf les ofrezco aquí otra charla que he dado sobre el tema en alguna cosita repito lo que dije aquí pero es más en general acerca de la mortificación sin contar sin hacer un comentario propiamente de las adiciones de San Ignacio quizás le pueden servir o para otro momento nos pone otra nota más San Ignacio que dice cuando en el número 89 cuando la persona que se ejercita aún no haya lo que desea así como lágrimas consolaciones etcétera muchas veces aprovecha hacer mudanza cambiar en el comer en el dormir y en otros modos de hacer penitencia de manera que nos mudemos cambiemos haciendo dos o tres días penitencia y otros dos o tres no porque algunos conviene hacer más penitencia y a otros menos y también porque muchas veces dejamos de hacer penitencia por el amor sensual y por juicio erróneo que el sujeto humano no podrá tolerar sin notar la enfermedad si estoy haciendo penitencia después porque me cansé vuelvo a de repente dejo de hacer penitencia y me puede hacer hasta mal como si estaba haciendo un ayuno interesante digamos generoso y después vuelvo a comer como si nada para poner un ejemplo y algunas veces por el contrario hacemos demasiado dice el santo pensando que el cuerpo puede tolerar y como Dios nuestro Señor más en infinito conoce mejor nuestra natura muchas veces en las tales mudanzas da sentir a cada uno lo que conviene acá lo que tenemos que descubrir qué quiere Dios entonces si no tenemos ni consolaciones ni desolaciones quizá lo que haga falta es cambiar entonces estaba haciendo penitencia un poco menos no estaba haciendo entonces hago ¿sí? bien para ver porque en esas consolaciones que Dios me da a las cuales después se siguen muchas veces las desolaciones porque el diablo está interesado en que yo no progrese etcétera bueno todo eso habla de que estoy haciendo bien los ejercicios y si no no por lo general bueno en la nota cuarta que es el número 90 va a decir eso del examen de conciencia que decíamos al principio que en los ejercicios es sobre estas cosas que estamos hablando y ustedes lo pueden hacer tranquilamente esta charla va a durar casi una hora entonces no tienen tiempo en esa hora que les pedí en nombre del Señor que dedicaran los ejercicios pero una vez que puedan en algún momento de reflexión ver qué quieren hacer o reafirmar lo que ya habían decidido o agregar algo más bueno digo en todo lo que venimos diciendo cuando hagan el examen de conciencia de la noche que siempre es conveniente pregúntense si lo han llevado a cabo si lo han cumplido un sacerdote el padre Rostan va a decir hablando de estas cosas vemos en efecto en este texto ignaciano que la penitencia recorre las tres etapas de la vida espiritual adoptando a través de cada una de ellas un nuevo rostro comienza por castigar al pecador para que el castigo repare la falta después toma la iniciativa de combatir a la carne y al mundo bajo la bandera de Cristo para someter la carne al espíritu y al mundo y el mundo a Dios mas no queda ahí sino que va a orientar todos sus esfuerzos de ahí en más a querer obtener de Dios la gracia así se presenta la triple intención que induce a la penitencia a lo largo del progreso de la vida espiritual castiga previene obtiene la penitencia se revelará no ya como una práctica un poco vetusta vieja antiguada sino como el medio para nuestra liberación e interesante San Ignacio comienza a hacer mucha penitencia al principio y el mismo aclara que pasado un tempito no muy largo de su conversión todavía estaba por aquí por por Manresa dice seguía haciendo penitencia no ya para remedio de los pecados pasados sino para agradar a Dios interesante como a Dios le agrada que uno se parezca a Jesucristo por la mortificación que uno pida más gracias a Dios por esa mortificación que uno alcance gracias para los demás también a Dios le agrada que dejemos las cosas también lícitas por amor a Él recordemos incluso ya esto una cosa más de ética filosófica que la mortificación nos ayuda incluso porque si se me permite la expresión la energía de nuestro ser tiene una sola fuente y si uno le quita actividad a lo físico potencia lo espiritual ya los griegos obviamente antes de Cristo estoy hablando filósofos comían hacían ayunos para potenciar la parte espiritual es un poco no digo que sea errado pero un poco sin visión sobrenatural pensar que para que uno pueda pensar bien uno tiene que estar bien alimentado con una dieta perfecta los pensamientos que estamos hablando acá son pensamientos sobrenaturales y muchas veces con un poco de hambre esos pensamientos vuelan mucho más vuelan en el sentido se profundizan si uno está así está mayor más dispuesto a las gracias del Señor se aprovecha más de lo espiritual por eso bueno a ser generosos con el Señor a poder decir como decía San Francisco sintetizando a decir el Papa Benedicto XVI una sola palabra a toda su vivencia interior no encontró un concepto más denso que el de penitencia San Francisco de Asís el Señor me concedió a mí Fray Francisco comenzar a hacer penitencia así y así en su testamento por tanto sigue el Papa se sintió esencialmente como un penitente por decirlo así en estado de conversión permanente abandonándose a la acción del Espíritu San Francisco se convirtió cada vez más a Cristo transformándose en imagen viva de Él por el camino de la pobreza la caridad y la misión ser generosos entonces con el Señor no le tengan miedo estas cosas que es mucho más lo que Dios nos regala que lo que nos pide y repito por última vez adaptándolo a cada uno en lo que puedan pedir muchísima María Santísima la Virgen no vivió la penitencia en cuanto a arrepentimiento de sus pecados porque no cometió ninguno pero sin duda que sabe lo que es sufrir por amor de Dios sabe lo que es sufrir por los pecados de otro que son los nuestros recordemos que hay almas reparadoras las religiosas y religiosos de clausura todos los religiosos tenemos esa misión todo católico tiene esa misión en cuanto puede los religiosos un poco más los consagrados sacerdotes más todavía los contemplativos que están en un lugar entre comillas encerrados entre comillas porque viven en una libertad interior y una felicidad están ahí para ofrecer oraciones y penitencia por los demás por nosotros y lo están haciendo como ya les he dicho y les seguiré mostrando y diciendo ahora por los frutos de estos ejercicios almas que se inmolan por el bien de los demás por la conversión de los demás por la conversión y la santidad de los demás en ese sentido entonces nosotros pongamos nuestra parte Dios no nos llama quizás a eso porque soy laico y tengo mis tareas y mis cosas está bien bueno pero mi granito de arena lo voy a poner por aquella monjita o aquel monje que está alunando que se está sacrificando por mí sin conocerme que ha dejado todo el mundo para estar en un solo lugar y hasta ahí hasta la muerte se hace falta por supuesto siempre el motivo más profundo va a ser Cristo mismo pero eso también puede ayudarnos por eso le pedimos a nuestra madre que siendo corredentora es la gran la gran alma inmolada por amor a Dios y por el bien nuestro le pedimos la gracia de poder ser generosos con el Señor con ella también porque también consuela su corazón de madre cuando somos capaces de hacer penitencia por amor a su hijo y por amor a ella Ave María Purísima sin pecado concebida que no se sienten de la gracia 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 Gracias.